Hola y muy buenas a todos, os traigo un nuevo video de Naval Action En esta ocasión vuelvo a traer otra batalla naval de flotas Somos bastante gente del clan en una batalla en la que vamos a enfrentarnos a bastantes enemigos En este barco que lo estoy estrenando en esta batalla Es un barco que me hizo el clan para mi nivel, para poder aprender y manejarme Y que tuviese un poquito de pegada y un poquito de resistencia Los otros barcos eran bastante más débiles Pero sin embargo, como para estrenarlo, tal y como hice en otra ocasión anterior Que no se grabó en ese momento Pues cometo una torpeza y me llevo a algún compañero por delante Y entonces ya me tiro toda la batalla un poquito chato Espero que disfrutéis el video La batalla la verdad es que no tiene desperdicio, está bastante bien Y bueno, pues hago un papel, bueno, pues más o menos Perdona tío, estaba mirando eso que me estabas diciendo Perdona ya A ti te he tirado otra vez, ¿verdad? Arregla ese vaupre ¿Quién va detrás de mí? Pescano, ah vale Arregla ese vaupre 5, 5, 2 Los partos jugadores estos son los enemigos a la mitad Voy a intentar llevarme a estos 5 5, 6, 7 Joder, será mucho para mi 7 Si, yo creo que vas a entregar el barco No, no, no Tranquilo, tranquilo Llevo buen viento, no me van a hacer glitch Yo voy a intentar llevarme a estos Venga, ¿cómo lo llevo a Javier? Pues ahí voy intentando recuperar Porque me queda encima el choque Me ha dejado contra viento Pero bien, bien Tengo cobertura aquí del compañero QCD, QCD derecha QCD No te preocupes, estoy aquí con Morante cubriéndome Si uno que vaya muy atrasado Si quiere venir conmigo, pues bienvenido Yo rompo la línea Y me voy a ver si pillo al Isidoro Nos metemos ya en contraviento Más brindad Eh no me voy a ir Mira no me voy a ir Ser a mi plana ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¿Te ayudamos? No, por ahora voy bien Por ahora más o menos estoy tranquilo El objetivo ahora mismo son los tres barcos que están a la derecha de San Jaime y de Pescanova ¿Vale? Vale No os quedéis parados esperando a que ellos suban siempre llevar viento fresco en las velas No sé por qué si quedáis si os quedáis esperando puede pasar una cosa o sea que hagáis buena puntuación pero que a mitad del combate tengáis que entregar el barco Entonces vamos a ir juntos y no os rayéis porque todavía no hayáis podido en los cinco primeros minutos o tres primeros minutos haber hecho una descarga en condiciones No os rayéis, hay barcos de sobra y hay tiempo de sobra Oye, y hay veces que se te da bien un combate y otras veces que no se te da bien pero va del barco que todos conservemos el barco Vamos a ver Vamos a ver Seguimos viendo hay dos aislados al lado de actor y y para allá los barcos de atrás vamos a olvidar vamos a olvidarnos de ello a no ser que amor pida ayuda si veis en el mapa mor tiene ahí seis barcos que están como empanados contra viento y todo eso pues vamos a dejar si libra amor pues seguimos con con lo que hay aquí con viento fresco en vela con viento alegre vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Cuidado, cuidado, cuidado El Katnir, este está contra viento Perdónalo Nada 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 Si lleváis una borda por la mitad Y veis que vais a tener un respiro Porque lo estoy resituando Y todo Echar el kit de reparación No esperéis a ver la cosa muy chunga El Katnir, ese está muy tocado, hay que aniquilarlo Atortu por un lado y ya por el otro Uy, a ver, como lo ves No lo veo No me quieres abordar Tienes al otro, tienes al Garner A ver si le puedes Y lo rematas Venga, venga Vámonos para atrás, tío ¿Qué te había puesto ahí detrás mía? Vámonos que nos retiramos del combate Perdona Se me ha tirado No se me pone Gira, gira, gira Gira a la izquierda Gira a la izquierda Que nos separamos del combate, tío Por un barco no podemos eso, hacerlo ahora ¿Sabes lo que te digo? No me gusta nada lo que me está haciendo aquí ¿Me tiene enganchado? Me he encontrado aquí en medio Me he metido en medio Uh, rejano, vamos a echarle una mano a Shermore Estoy yo, estoy yo con él, estoy con él Estoy a su derecha Shermore, tira a cero grados Por ahí, más o menos Venga, venga Vamos a ayudar a More Aunque bueno Aunque no estoy en peligro Pero podría estar loco Estoy enfrente de ti Venga, rumbo 0.45 Hay mucho ahí detrás Saliendo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para que no pase para nuestra derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tenemos, eh! ¡Para que no pase para nuestra derecha! ¡Vale! 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 Me giro, me giro, me giro. Bueno, venga, hay que rematar a este, a este, a este, al Vicar Snow este, que ya está. O sea, hay que reventarlo, pero ya... Morante, a por Auran. Sí, sí, estoy por él. Vamos, vamos. Está ya ahí, con varias pidas, me parece. Lo único que le está guardando la... Ya. Ahí, ahí ya le tienes tú. Lo tengo, lo tengo, lo le tienes tú, una de dos. Sí, pero ese ya giro, eh. Vale, vale. Vamos a ver, a ver, para dónde tengo que tirar. Solo voy a intentar pasarte por detrás. Yo voy por el Vicar Snow este, que tiene que caer. Sí, sí. Y el Frederic. Ahí vamos. Todavía no me he tirado el Repair. Después de esta pasada veremos. Sí, pero es que... me está costando coger velocidad. Voy a nueve. ¿Qué tal ese barco, Javier? ¿Cómo te sientes con él? Va bien, va bien. Lo pasa como lo he roto al principio. Pero voy bien, muy bien. La verdad es que aguanta bastante. ¿Quieres reparar el Bowpress, eh? 5-2, eh. Sí, estoy reparando. Ah, 5-2. Yo creo que le he dado a 5-1. También se quita... Vale, vale. Lo que pasa es que a 5-1 te repara el casco, no Vela. Ya, ya. El Bowpress es Vela. Qué pena. Venga, Javier, pégale ahí al Mercury ese. ¿Al Snow? No. El Mercury de tu izquierda. Cuidado que está ardiendo, eh. Es que acaba de disparar. No me va a acertar. Ah, tú. Vale, vale, vale. El Prudencio, tío, debía de estar muerto ya, eh. Prudencio lo hago. Vamos a ver si podemos, por lo menos, quitarnos ese, tío. No, no. Es que no lo hemos quitado. Cuidado que te paro por desplapar, eh. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Bueno, ahora sí que me meto en Repair. Como está mal dado. Vale. Cuando hagáis un contramiento Os cercioráis Que el Bowpress Lo tenéis desactivado Digo el Bowpress La T Muy buena morante Las triangulares Las tenéis desplegadas Si no vais a quedar en el sitio Y no vais a poder hacer el contramiento En condiciones Ahora morante es un buen momento Para echar repeal Lo digo porque como estamos aislados Que por cierto Tenemos que volver con ellos Ya Si, no, no Nos hemos quedado aquí Nos hemos salvado Si, si Pero si me está en mi vida Joder Es que se ha optado ya este tipo Por fin Por fin Me dio la kill Joder Bueno, me ha dado una kill también Venga Lobo Por el medio de los dos Si Vamos a meterlo A ver si lo meto No lo meto tío Lo cierro para allá otra vez Venga lo cierro para allá otra vez Vale, me he quedado Solísimo ¡Venga lo cierro para allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdón, le doy ya la espalda. Estoy jodido, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Mateo ese y el Frederic o el... Hostia, creo. Ese tío es un peligro. ¿Por qué? Mira para la izquierda. Si nos metemos ahí... Vale. Mira que estos se pueden poner chungos, eh. Morante, que vienen los tres a por nosotros. Por eso te digo que... Mira... Nos volvemos a reunir allí. Ya tengo... Tengo el timón roto. Cago en la leche. Te vas contra mí. Ya lo he reparado. Tengo esta sorpresa aquí delante mía que no me gusta nada. Ah, no. Un mástil a la toma, por seguro. Quien está ardiendo. ¡Yo! A ver si es un cogecito guapo. ¡Gracias! ¿Lobo has quitado este? ¿Tú ya me ves? Sí Es que te da miedo mi barbacoa que llevo encima ¿No quieres cholicillos, ni morcillas, ni chuletas a la brasa? Si revientas ahora nos mandas a todos tomar viento, ¿no? Hombre, si te apago el survival, sí Antes gritaré ¡Apartao! ¡Apartao! ¡Que reviento! Bueno, vamos a ver El level shell beyond este Tiene que caer Voy a ponerlo Si estás ardiendo, ¿qué haces? Pues, yo siempre llevo el 8 activado Nada, esperar que se apague La tripulación automáticamente va a apagar el fuego Vale, vale Pero siempre llevo el 8 activado No, ¿no? Letra Si Génés Vamos O Compen bueno, vamos a ver si le rompemos el bombres joder, no se apaga, tío ay, pesca, no, no, en serio, no no, no, en serio no, 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 no vayas a pensar que he estado con mala hostia no, mala hostia ninguna como el cachoteo, la puro vamos a ver como lleva la morada bueno, a ver, el vencer aquella ya está, ahí ha caído una chuletilla de la mía pues nada ven aquí, no huyas, mamón joder, es con el fuego, tío bueno, ya poco a poco empiezan a caer como se nos atapen a la espalda como se nos atapen a la espalda joder, es que está ardiendo mucho, eh joder, es que está ardiendo mucho, eh ya no, quedan cuatro patos 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 surgió, ¿no? era para la tripulación, ¿no? el cañón que le iba a disparar me lo rompó ya no, quedan cuatro patos ya no, quedan cuatro apvetes ya no, quedan cuatro patos ya no, quedan cuatro patos Bueno, me falta un minuto, un minuto y... 15 segundos para poder reparar. Ya, me he dado auto-kill. Bueno. Me está quemando ahí a todo trapo. El Steve Bior, el Steve Bior ese, no sé qué. A mí me da miedo de atacarme. Ese puede, ese puede... Está echando humo negro, negro, eh. Ese puede reventar, eh. Tener cuidado. Que va a reventar en cualquier momento, porque está echando humo... Hombre, ahora parece que echa menos ya. Ya no he echado. Joder, que humo más chungo estaba echando. Sí. Ese peón crujido. En vez de un velero parecía uno de estos de vapor. Quemando carbón ahí a saco. Echando con las calderas al rojo vivo. Lobo. ¿Estás bien para lootearlo? Ehhh... no no yo creo que no yo yo lo tengo si quieres así que después píralo tú si pásame por delante me vino el esquema bueno yo creo que me vino el esquema que me diste ah bueno ahí hay un detalle que ya te hay un detallillo que ya lo entrenaremos en una misión vale a ver cómo te has visto con ese barco pues muy bien aguantado mira que he recibido balazos pero se aporta muy bien te lo hemos hecho de ladrillo de guay do a guay no he visto así si el lentito en maniobra pero más o menos yo creo que me va a este rollo de aguantar un poco el tirón si no no vea claro san jaime te has quedado un poco solo como lo llevas bien bien tranquilo es como como has empezado a jugar pues claro no se te puede no tiene desarrollar la técnica de vela si todo eso entonces pues se te contrarresta con un marco duro a ver pero bueno ya prácticamente no hemos tenido que dar órdenes todo el mundo ya más o menos se va fijando en el mini mapa quien está en peligro está muy bien todo más por ello que al principio no duraba una hora y media una batalla de ésta la hemos hecho en una hora y media no la hemos hecho en en 35 minutos no lo prácticamente no lo hemos liquidado a todos quedan tres nada más había un dos tres de mon dos de mon está bien no excepto yo al como se llama este bueno que tengo delante al jaime San Jaime No, el Jaime Abrams este Me lo cruzo yo por delante Ya para lo que le queda No te preocupes Yo estoy frenando para disparar ahora cuando pases Lo de Nable Brace para qué exactamente Porque no es abordar No, es para que se guarde la tripulación Cuando un barco va a explotar o te meten grapa Para que se guarde Para que no te dañen tripulación Ah, vale, vale, vale Ten cuidado, tiene un tiempo largo de reutilización Y no puedes manejar nivelas ni cañones Ya, ya, ya Cuando tú veas que te va a meter una descarga inminente Y que te va a hacer polvo Porque no tiene, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí Tiene la borda un poquito dañada Y, bueno, y está Primera de la Asa en Hable Y no te mata la tripulación O sea, te puede matar Pero no te va a hacer una sangría ¿Sabes lo que te digo? Sí Esto es lo que le pillo yo Luz Bueno, pues ahora linchar al que está con shanghaite, ¿no? Es lo único que queda Sí Sí, solo queda uno Se que se está hundiendo ya ¿Y cómo se si ha gastado todo el hull y el bridge y todo eso? O sea, todo lo que es la reparación Cuando ya no repares más Cuando ya no repares más Cuando des coño a reparar y que no repara Eso ya no tienes Vale Es lo que estamos diciendo Que debería de aparecer Por una especie de marinero así encargado Haciéndote la peseta Toma Por tacaño Métela más hurre para ir la próxima vez ¿Verdad amor? Sería chulo, ¿no? Hay una ventanita Toma, mamón Eres un tacaño Ahora te jode Que no hay más hurre para ir Se acabó Este es el último, ¿no? Pero claro Yo creo que eso va el porcentaje Del momento en que te lo eches Gasta más o gasta menos O el daño que tienes que reparar Y todo eso Claro No te doy igual No te dura igual Yo me he tirado dos Y bueno, mire como estoy Dos de casco Bueno, veo que no loteas Es que no puedes lotear, ¿no? Morante No, no, ya lo he cogido Ah, vale, vale Bueno, entonces tú es fuera, ¿no? No, falta uno Si está ahí en el... ¿Todo coño, tío? El Tando ¿Quién está con él? San Jaime San Jaime Y tiene la banda Si necesita ayuda La banda derecha Y el culo lo tiene Un ataque retirado Hasta el Jaime Luego y yo ya vamos Madre mía Que momento más horrible Me estás estresando Venga, San Jaime Ya te hemos liberado Sí, sí, sí Menos mal Listo Basta Para ¿Vamos abdomen prints E ¿ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto espero que no se convierta en una costumbre Hazlo lo que se te ha dicho Hazlo siempre automáticamente Siempre la formación en línea La línea y Cogerle su derecha para tener el viento a favor ¿Sabes? Cuando giramos Cuando giramos a la derecha por detrás de ellos Tenemos el viento a favor Y siempre se hace lo mismo La banda izquierda, que no te vas a encontrar a nadie Se anula Es que los cañones estén cargados Y se anula O sea, cuando está en los cañones cargados ¿No? Entonces Es que hay una expert, por así decirlo Una especialidad del capitán Que yo la llevo, que es salir en todo combate Siempre cargado Entonces yo en el En el tiempo este descuento Pues cojo y hago esa Configuro el barco para el primer enfrentamiento ¿Sabes? Ahora mismo ya, ¿vale? Venga 3, 2, 1 Ya Venga Venga Gracias por ver el video.